...esenciales estuvo compuesta por muchas colectivas, asociaciones, órganos... ...cuidados de... ¡Ya! 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 ¡La identidad social! ¡Es ilegal! Se trata de pedir la regularización de más de 500 mil personas que residen en el Estado español. Una de cada cuatro son niños y el 60% son mujeres que trabajan en la economía sumergida aquí en España. ¡Regularización! ¡Ya! ¡Regularización! ¡Ya! ¡Papeles para todos! ¡O todos sin papeles! ¡Papeles para todos! Una persona como yo cuando estuve en situación administrativa irregular no puede salir a la calle... ...porque hay paradas racistas de la policía que te llevan a un centro de internamiento para extranjeros. No podés cotizar por tu salario porque no estás en la seguridad social cotizando, no tenés acceso a la sanidad... ...no podés alquilar una vivienda, por lo cual toda tu situación de vida es indigna... ...porque tenés que estar aceptando los abusos y la explotación para sobrevivir. La normalización. ¡Ya! ¡Ya! ¡Usted sumado es ilegal! ¡Usted sumado es ilegal! ¡Usted sumado es ilegal! ¡Usted sumado es ilegal! ¡No! ¡Ya! España, mi agradecimiento, mi vida, porque estamos juntos luchando. Cuando he llegado aquí, he conseguido papeles desde 2006 hasta ahora, estamos luchando por la gente, por su dignidad, por su libertad, por la gente, necesidad de la sanidad pública, educación pública, vivienda pública, estamos luchando porque somos unos ciudadanos, porque somos iguales.